Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico y pueblo de Miami, y allá de absente, prepárense a ver a un negrito de ojos claros humillado por el terror del triple. Yo tengo una pregunta para ti, la cámara, ¿cuál es tu liga? ¿Esta o esa? Es para saber. Lo que queremos saber es cómo está ese triple, déjame ver, vamos a ver esto. Vamos a medir cómo está ese triple. Cerca, cerca, cerquita. Estoy frío, voy de una. Estoy frío. Ay, cerquita. Vamos frío. Vamos. Son días 20 los tiros, imagínense que son días 20 dólares. Cero y cero. Este cabrón ya viene. Día 20, si yo fallo, le tengo que pagar 20, y si él falla, me tiene que pagar 20 a mí. Es sencillo, porque si vamos uno para uno, el hombre no está listo para eso. Te debo 20. Vamos. Vamos, Molu. Le debo 40. Le debo 40. Yo me pago los 20. 40, vamos. Empezamos. Te debo 20 nada más. Me debo 40. No. 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 Le debo 60. Le debo 60. Le debo 60. Me debo 80. No. No. Te debo 40 otra vez. No te la viva, que no vas a pasar de ahí. Sube, sube, sube. ¿Te lo subo? Sí. Le debo 60 otra vez. No te la viva. No. Ya llevo 80. Ay, le debo 100 veces. Llevo a los 100. Es el gordito del culo raro. Bajo a los 60 el nene. 100. El culo raro. Contra mano, Moluco me daño. Ay, puto. Ahora te jodiste. 60, le debo. 80. Nada. ahora tú eres que vas a tener que sacar la funda te lo estoy diciendo después estábamos a la cocina porque si seguimos quitando los chavitos moluscos chacho piensa pagándome 40 40 no no 80 80 Agárrate Te debo 100 pesos 120 papi De 100 no pasa Sigue viendo el video Maldonado Agárrate Sigue viendo el video Que no vaya a dar 1.40 1.20 Págame Ahora 120 120 120 120 120 120 100 50 16 60 .,. 110 , 110 Llegados 200 No puede ser ¡Gol! 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 No ¡Gol! ¡Gol! No puede ser no puede ser en mi casa que el que fronteja mucho se lo lleva a la bruja eso es la barra que me da esos trucos no les salen las cuerdas para no subir mucho 2 2 si voy a poner uno de 1 en 1 hasta 12 1 o 2 esta loca ahora ese barroca es un barroca es un puño loco un barroca sube esta pico esta bien puñeta 3 3 a 0 no es de 3 no es como el estaba tirando para que tu no puedes conmigo 4 se llama coca coca creo que hay una cocinita te dije que era de 3 que tienes que jugar nada mas voy abajo que puñeta ay puñeta corre corriendo corriendo muy fácil muy fácil muy fácil conmolu muy fácil conmolu a ver vamos a estar botando las pieles y los espales Estoy todo jodido, ¿verdad? No estoy gastando paulo Chivo, cabrón O sea, lo más duro de esto es que me de dos tiros imposibles este cabrón 5-1 o 4-1? Nada Papi Chacho El filtro amarillo Jeje Ale, que tú me dijiste que quería la cocinita Ale De aquí Vamos a acabar todo de lejos Para que no tengas que correr mucho 6-1 6-4 Porque mucho Que? Un pato y cabrón Yo no le digo el que yo Eh, un pato y cabrón Panty cabrón Ven a la casa 6-1 6-1 6-1 Eso es así Eso es así, mira Es así Voy a enseñarte así Ayyyy Así ¿Eso es lo que tú querías hacer? ¿Eso o esto? ¿Qué era? 8-0 Timo 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 8-2, esta broteando, te vi como esta broteando con la camara bueno, 8-2, si te falta una isla 8-4 aprieto el gol la vencero, vamos a hacer esto es lo que tu querias hacer 10-4 ya se acaba gente, este es el ultimo tiro entrevistas muy cabronas, ya esto se acaba porque los voy a acabar aqui en el sauna D, en el sauna 2-1 no se se responde son caros, hijo de puta mio ahí se acabo agarrate TORETI NOOOOOO ah mia bestia estoy muerto cabron, esta cuarentena ha sido nefasta uñera Sigue? Estoy comiendo Ya joder